Bueno muchachos, de esto es lo que se trata el viajero. Estamos en la búsqueda de no ser atropellados ni por un niño. Estamos buscando comida porque es hora del almuerzo. Hay muchos puestos en la calle de comida y todo, pero yo no puedo comer en la calle ahorita porque estoy con un tratamiento ayurvédico de desintoxicación por 14 días y hoy es el día noveno. Esto es una cosa especial aquí en Utarkand. Estos son cuatro lugares muy auspiciosos para visitar, pero no son accesibles hasta abril y mayo de cada año porque no los abren hasta esa época porque son bien altos en las Himalayas. Ahí se los recomiendo, pero así se llaman Gangotri, Yamunotri, Badrinath y Kedernath. Son lugares muy sagrados dentro del hinduísmo. Chardam son los cuatro hogares o moradas, algo así por el estilo. Pero bueno, estamos buscando comida. Tenemos hambre porque ya me hicieron la limpieza del colon, la enima. Y ahí está el poderoso río Ganga o Ganges, como se conoce en el oriente, digo en el occidente. Y allá está la estatua de Shiva, el señor Shiva. Y allá está una vaquita. Y qué pecado, no sé por qué le ponen esa vaina en la oreja. Ellos andan libres o será que eso significa que fue vacunada. Si necesitan plata, en esta zona apenas hay dos cajeros. Los cajeros por aquí en esta parte son dificilísimos para encontrar. Aquí hay uno. Y más adelante hay otro. Aquí en esta área de Parmat, Niketan. Y ahí está el Parapurusha, el Mahapurusha. El gran disfrutador, el más grande de todos los disfrutadores. Y bueno, como digo, sigamos a buscar dónde vamos a comer algo, porque normalmente yo podría comer en la calle, pero por la cosa. No puedo tomar nada de cosas de productos lácteos. Y bueno, este es el lugar de Parmat, Niketan. Es un ashram muy famoso aquí, el más famoso yo creo que para mucha gente. Vamos a ver dónde vamos a comer. Una regla que todo hombre que se respete y mujer que se respete, es decirle paz de comer. Es si el lugar, hay bastante gente ahí comiendo y la gente se ve bien en general en cuanto a su vestimiento y todo. Ese es el lugar. Y vamos a ver dónde es que podemos comer. Creo que aquí vi un restaurante y vamos a ver cómo están los precios, porque a veces pueden que no tenga el menú precios y eso no es bueno. Este restaurante, Nilkant. Restaurante. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Voy a ver. Este es tu menú, ¿no? Este es el mismo menú. Este es el mismo menú o diferentes precios. Este es el mismo precios. Vamos a ver en el restaurante. El restaurante viene mucha gente aquí porque había bastante gente y yo voy a entrar a comer. Ok, I will sit down. Hola, little buddy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo soy de América. América sé, pero este video en español. En otro idioma. No en inglés. Ok, no en inglés. Pero yo hablo dos idiomas. No, yo no he oído en inglés. Oh, sí, pero este es solo... No he oído en español. Pero, sí, si quieres verlo en español, pero no hay problema. Tal vez verás tu hijo. Sí, sí. Y tú. Sería útil para mí. Este video... Tú puedes mantener la carta. Este video será de este. ¿De este? ¿De este? ¿De este? ¿De este? ¿De este? Sí, pero este... Eddie viajero en español. Este video. Este video va a estar en Eddie viajero. Ok. Y usted es Milcarachalaga. Oh, eso es agradable de conocerte. Sí. Es agradable de conocerte. Sí, agradable de conocerte. ¿Qué? Oh, eso es agradable. Sí. Muy bien. Gracias. Es bueno. En inglés es muy básico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Sí, gracias. y shukam nae y enjoy Navratri 9 días de Durga 9 formas de Durga Dios es más durga ok, bye bye que estén bien en español es bye bye see you later no es como goodbye forever hasta luego nos vemos en la vida ok, bye 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 chao gente muy amable gente muy amable aquí y me voy a sentar por allí en algún puestico donde pueda bueno allá ya me he quitado de eso pero, do you have upstairs? ok, tienen arriba, I go upstairs voy a ir arriba donde pueda tener una panorámica mejor la gente va allí excuse me bien ¿cómo están? bien? bien estés bien y ¿tienes al comien? este video es para un canal en español este video es para un canal en español este video es para un viaje en español pero normalmente hago videos en inglés pero este video es para un español este video es para un canal en español porque estoy hablando en español en español estoy hablando en español este es gopro 10, es como gopro 10 estoy haciendo vlogging para youtube mi experiencia en increíble india barat barat muy bien barat y esto es alemán america america pero esto es en español para sudamerica mexico colombia argentina pero esto es en español pero yo soy de america maria maria chadi maria 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 10 a 12 días en mi vida disfrutar la esposa y el marido ok dice que aquí el matrimonio se casa el hombre y la mujer adelante y toda la gente por detrás y por 12 días disfrutan de la festividad ¿Vas a casarse? ¿Te vas a casar? No, 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 no. Just saying your word. Oh, ok. Here is Shadi Bhada. Shadi Bhada. Ah, eso significa Shadi Bhada, matrimonio en la India. Yes. Yes. Ah, ok, good. Ah, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Shukriya. Thank you. She is my mom. Oh, your mother is very young. Yes. Very young. Oh, that's good. That's good. Very nice. Very nice to meet you. Enjoy Navratri. Que disfruten el Navratri los nueve días de la forma de Durga, Madurga. Nine forms of Madurga. Navratri is celebrated mostly in Gujarat. In Gujarat. And in Gujarat only. Garbha. Garbha. Dandia. Gujarat. It means the main festival of Gujarat. That is Navratri. Oh, okay. The main festival of Navratri is in Gujarat. It's a state here in India. And after Rajasthan to down. Another state. And there is a celebration for three months. Oh, for three months they start preparing. For three months. Singing classes, dancing classes. Clases de baile, clases de canto. Clases de canto. And then to be able to do that show. That spectacle for nine days. Today is day three or day four? Three days. Three days. Third day. Third day. Third day. Oh, okay. This is the third day of Navratri. It started three days. Oh, thank you for that information. Thank you. Thank you. In Spanish, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. no planeadas, y como a ustedes dicen que este video puede durar dos minutos o cinco días eso es imposible en la India, quizás en Colombia o en Estados Unidos casi nadie quiere hablar a uno eso es cortico porque uno no tiene mucho material para decir, hablando con gente hay mucha gente que no quiere estar en la cámara pero aquí es diferente, la gente está contenta de estar en la cámara y mira que me están pidiendo el otro muchacho la cámara, la tarjeta en qué canal, en qué canal porque tengo cuatro canales en la tarjeta vamos a ver qué voy a pedir aquí este restaurante se ve bueno se llama Nilcant, Victoria a Nilcant restaurante, Nilcant es una forma de Dios aquí, una encarnación el chai es a 15 rupias pero están los precios muy buenos, no son exagerados, nada, un poquito más costoso que comida callejera porque están pagando arriendo y yo quiero ver qué voy a pedir un saludo a Andresito a mi tía Livia a mi hermano Dennis a mi otro hermano del alma también, Dennis es mi hermano del alma todos son mis hermanos y hermanas del alma pero gente especial que tengo pues así presente a Luis también saludo a Hugo ya y su familia y a Sarita ya a Sara la perrita y a la otra perrita ¿cómo es que se llama la otra perrita? y Jacob 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 y la perrita Sasha, Sasha saludos a todos a la mamá de Hugo a las hermanas al sobrino todos saludos a Ana la esposa de Luis saludos a Beatriz Rojas a mi abuela a mi tía Marina a mi tío Guillermo a mi tía Blanca a mi tío John Haydo a toda la gente que me está viendo la prima Lina a Beto el primo Beto ¿qué hubo pues Beto? a Lirio alias Lirio saludos a quienes de la India a todos también saludos a Jocelyn y a sus hijos y a la familia de ella a todos saludos saludos estoy hablando bastante aquí explicando cosas y hablando de la gente entonces yo tengo que pedir algo suave para el estómago por lo de que estoy en ese tratamiento ayurvédico y que no tengan nada de pique nada de especias básicamente que se pueda así hay muchas cosas deliciosas aquí como el puff budgie todavía no lo he comido creo que lo he comido una vez en Delhi no creo que me lo haya comido pero es muy bueno vale 90 rupias es como hicieron un dólar con 10 centavos gobi es como decir coliflor gobi manchurian al estilo chino gobi es eso hay hamburguesas vegetarianas hay papas a la francesa pero yo no quiero nada de esa vaina hummus uy hay hummus con aceite de oliva y pita pues yo ahorita tengo que evitar el pan lo más que pueda también hay falafel vegetariano con hummus chips y pita por 200 rupias son 2 dólares con 50 centavos aproximadamente ¿qué más hay por aquí? yo había visto algo comida del sur de la India muy deliciosa ¿qué puedo pedir yo? también están las cosas del almuerzo alú es papa alú chole es con garbanzos pero yo no puedo comer garbanzos ahorita sí puedo comer lenteas pero no garbanzos nada de lácteos nada de queso de cremas y de yogures que sean de leche y nada que sea chilico y picante porque ahorita acaban de limpiarme el estómago digo el colon con una enima ese sí fue con todo el paquete si no hubieran olvidado ese no hubieran olvidado todavía no lo han visto porque hasta que no termine estas terapias ese video largo no lo puedo terminar de editar porque son 14 días entonces ahí vamos en eso alú po alá a papa con espinaja sí voy a pedir ese papa con espinaja que ese me da llenito yo creo que sí si no pedimos algo más eso hace tiempo la última vez que lo comí fue en Guatapé Colombia pero bueno estaba apuntando mucho la cámara esa vaina y listo esperemos a pedir esto es papa con espinaca aquí están los troncos de papa espinaca cero especias cero picante y dos chapatis con mantequilla calenticos vamos a comer vamos a probarlo mire como se ve eso de delicioso mmm es que está caliente como un verraco y delicioso y el chapati el chapati con mantequilla mmm con la mano urecha se come no con cuchara realmente pero ahorita está caliente entonces aquí una papita aquí para cogerlo aquí con el chapati y para que no esté tan caliente y se mete en la boca y se quema para traer arrocito mmm mmm estos chapatis están con tanta mantequillita más deliciosos que para donde ya se me acaba la batería me queda como un porcito de batería los dejo voy a seguir comiendo no tengo la batería aquí de reemplazo y aquí desde las himalayas en Rishikesh en la capital del yoda del mundo hasta la próxima nos vemos bueno acabé con toda la comida deliciosa pedí media porción de arroz con esto suficiente esto me cuesta 2 dólares con 30 centavos aproximadamente y saludos a más personas a la prima Claudia Adela la tía Adela a los hijos de Claudia Julio maestre Alfredo maestre a la gente de Coleco Jesse a todos Eduardo Vivi Duber Alejo todos los que me conocen David saludos también a la gente de Lexicom Vivi Erika Claudia todos todos allá Daniel Héctor Héctor no se me olvidó el nombre del otro y mucha gente más todos saludos a los que se me olvidó el nombre se me olvidó pero ahí me perdono entonces los dejo de aquí desde la increíble India la India increíble hasta el próximo video y bendiciones a todos adiós